Nos encontramos en la plaza de armas de Chancay, estamos con un ciudadano, señor, ¿cuál es su nombre? Juan Fernández Ríos Usted quiere hacer una denuncia pública sobre una presunta negligencia médica en el hospital de Chancay Lo que pasa es que mi niña tuvo accidente el año pasado, en la casa, ¿no? Me traje al hospital de Chancay, la de emergencia, ¿no? Ya, resulta que el doctor, ahorita tengo su nombre, John Flores Carrasco La ha intervenido y el parte del vidrio no la ha limpiado bien Y el vidrio la ha ido dañando las arterias, ¿no? Y ya le traía y me dijeron, ya que camina Y la herida que coció prácticamente ya la había sanado, ¿no? Y mejor que camine, que camine nada más Y ahí fue hinchando más, resulta que hay un parte del vidrio adentro, ¿no? Un corto extraño Bien Y producto de eso ha ido hinchando, hinchando, ha ido coaguló, cuidarla Y ya, este, me han mandado a Lima, ya, este, ha tenido operación Producto de eso, para que controlen todo eso, para la operación, para que extrayen todo, todo el vidrio, parte del vidrio Han tenido que hacer todos estos cortes Todo esto, para que controlen las arterias Estaban sus piernas hinchadas, no caminaban Le hacían andar cargando Todo eso, tú sabes, cuando No, no es rápido, ¿no? La atención también, por eso, este En eso nomás estaba, no tuve la oportunidad de denunciar nada Como ya ahorita ya salió de alta, ya, está bien, más o menos caminando ya Quiero hacer esta denuncia y que quisiera que todas las autoridades del Ministerio de Salud Este, o el Poder Judicial, que ahorita voy a proceder, este, judicialmente Que, que tomen el asunto, pues, de, más de 30 puntos lo han hecho por, simplemente hecho que no, no lo ha podido limpiar el vidrio No, no hay parte del vidrio, o sea, no, que se ha quedado adentro ¿Cuántos años? Un año ha estado ¿Un año? Un año ha estado la pierna en vidrio adentro de su pierna de mi hija Sí, andaba, caminaba, todo, pero último ya, no podía caminar ya Bien, ¿cuántos años tiene su hija? 11 años 11 años, ¿en qué colegio estudia? En la escuelita En la escuelita Bien, ¿cuál sería usted, qué le diría usted al director del hospital de Shanghái, Víctor Virután, que lo está viendo en estos momentos? Sí, al doctor yo le diría que, que el doctor, este, Carrasco, que tome su, que asume los cargos, la responsabilidad que él ha hecho, ¿no? Y yo, yo, incluso yo le preguntaba a su compañero, cuando llevé de emergencia, cuando empezó a sangrar, yo le dije, el parte del vidrio Y yo le dije, no, que a veces eso no hacemos porque te odiamos, porque no le han dejado el vidrio Y yo le dije, no, pues que nadie hace al intento, porque también como es una diligencia que tome su, que asume la responsabilidad y que tome este, que un castigo, una sanción Cartas en el asunto Cartas en el asunto Argo y el Ministerio de Salud, igual, no es una queja y que se haga cargo prácticamente la cirugía de su pierna de Milka, ¿no? Bien, ¿de qué lugar son ustedes, de qué parte de Shanghái? De La Soledad Ah, del asentamiento de Moldanzia Godal Soledad, ok ¡Gracias!